Realizarle revisiones preventivas al vehículo en temas como la emisión de ruido no solo para asistir a la inspección técnica vehicular, sino como una conducta responsable y considerada hacia otras personas, enfermos y vecinos, es la recomendación que hace la Policía de Tránsito a los dueños de automotores. En 2020, un total de 389 conductores fueron sancionados por superar los límites máximos de emisión de ruido de su automotor y se les decomisaron las placas, como lo establece la Ley de Tránsito. La multa que recibieron fue de 326 mil colones. Para el 2021, la sanción económica es de 327 mil colones y se acumulan seis puntos en la licencia, lo que obliga a realizar un curso de reeducación vial para poder renovar el documento. Ahí lo importante es, por ejemplo, cuando el vehículo se lleva a revisión técnica, muchos ciudadanos cambian los sistemas de escape para llevarlo a revisión técnica y posteriormente los modifican, esto siendo una irregularidad. Entonces, para eso la Dirección de Tránsito nos suministra este tipo de dispositivos para poder controlar en carretera estas situaciones. En cuanto a motocicletas y bicimotos, entre 0 y los 250 centímetros cúbicos, inclusive, se admite un máximo de 94 decibeles. Todas las motocicletas y bicimotos por arriba de los 250cc tienen como techo los 96 decibeles.